Esta es la H100 2010 de Deportes del Manatí. Ha fungido como un vehículo de carga de suma importancia y fungirá como tal también, amén de pasajeros, en Deportes del Manatí. Al transportar carga y eventualmente personas, durante las travesías, a través de selvas, aguas, carreteras y demás. Esta es muy versátil, por ejemplo, fue campeona en el proceso de salvataje del tritón. En la orilla del río Hondo. Está en perfectas condiciones mecánicas. Tiene aire acondicionado en su interior. En este momento está encendido. Esperamos vernos muy pronto utilizando este vehículo.